Hola amigos que nos ven a través de la plataforma de Mijutiapa.com Es un gusto poder llevarles un reportaje más Mi nombre es Giovanna Cámbara y esta vez estamos ubicados en el parque ecológico Pino Dulce en Mataquescuintla, Jalapa Los dejo con las siguientes imágenes Mijutiapa Mijutiapa Hola amigos que nos ven a través de la página de Mijutiapa.com Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes compartiéndoles más imágenes de nuestros diferentes lugares turísticos Espero pues que ustedes se acerquen a estos lugares ya que es un lugar bastante frío, bastante bonito y con muchas áreas verdes Incluso hay bastante espacio para que ustedes puedan venir a disfrutar con sus familias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!